Anoche claramente en la sesión podíamos escuchar que ellos hablan de democracia, de federalización, perdón. Pero este proyecto fue presentado o dado a conocer antes de que la comisión del Aeroclub tuviera conocimiento siquiera de esto. O sea, lo que nos planteamos en este bloque, que el proyecto en cuanto al banco de claras es superador, pero ¿por qué hacerlo de esta manera? Esas son las dudas que nos generan nosotros y es lo que nos planteamos. Ustedes dijeron que permanece en comisión. Sí. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia que ustedes encuentran? Que permanece en comisión o que directamente mañana se cierran esos problemas. No, el hecho de que... Creo que hay que traerlo un poco a la gente. Nosotros pedimos que permanezca en comisión porque todas estas dudas que estamos diciendo creemos que es necesario evacuarlas y creemos que es necesario que el Ejecutivo, para llevar adelante este proyecto, debe tener la certeza de que va a tener la disponibilidad de esos terrenos. O sea, debe tener la conversación con la provincia, la presentación en la provincia de su proyecto y que la provincia mínimamente, por escrito, de alguna forma, le esté dando un visto bueno para que lo pueda llevar. Y hoy eso no existe. Hoy es todo palabra por parte del Ejecutivo. Porque, como ya les dije, en la provincia no hay ninguna gestión llevada. Adelante con los hechos, mañana se presenta la licitación y bueno, se va a publicar el terreno. Y en el futuro, por ahí, no sirve para el erótomo. Sí. ¿Qué pasa? No, no, pero yo creo que hay algo que... No, pero quisiera que me lo conteste y cómo veis... Bueno, va a ver, si ese terreno no sirve para el erótomo, eso va a ser un campo municipal. Después, la futura gestión que esté, tendrá que ver qué realizar. Se podría llevar a los que a los de Chancho. Bueno, se podría llevar a los que a los de Chancho. Para el Cierta de Chancho, para el Cierta de Chancho, para el Cierta de Chancho. Para el Cierta de Chancho, para el Cierta de Chancho, para el Cierta de Chancho, para el Cierta de Chancho. Está bien, pero yo quería seguir con otra cosa, con respecto a los terrenos. Hay una ley de los inmuebles municipales que también el municipio debe dar cumplimiento. Es la ley 9533 de la provincia, que en su artículo 6 dice El Ministerio de Economía, a oficio o a solicitud de los municipios, instrumentará las medidas necesarias para incorporar al dominio municipal los bienes que esta ley atribuye. Es un argumento más para decir que el Ejecutivo no ha realizado estos trámites. Y está vendiendo ya los lotes para futuras casas sin ser dueño del terreno. O sea, es una cosa que a nosotros nos preocupa. Y es una cosa por la cual nosotros anoche no nos opusimos al proyecto. Pedimos que permaneciera en comisión para que este proyecto pudiera realmente poder evacuarse todas las dudas y poder aclararse toda esta situación, no solo a los concejales, a la comunidad. Porque la verdad, yo creo, con todo el apuro con que esto se saca, creo que se está jugando con las expectativas de la gente y con la fecha de una futura elección. De hecho, anoche en la sesión del Consejo Deliberante, ustedes han podido apreciar, ha sido una tribuna política. Incluso en cuatro años que yo llevo, la Presidenta del Consejo Deliberante nunca se bajó del estrado. Anoche se bajó del estrado para hablar del tema que ella está proponiendo en la campaña. No digo que esté mal, está en su derecho, está dentro de las reglas del juego, pero en el recinto del Honorable Consejo Deliberante, anoche era una sesión del Consejo Deliberante y no era una tribuna política. También por la cuestión de ética se podría haber pedido licencia. También se podría haber pedido licencia. Para algunas cosas está presente, para otras no. Algunas sesiones de reuniones de comisión, la señora lo está presente. Pero también por allí después, esto le presta la palabra al Intendente para decir que hay una mano negra detrás que entiende todo este tipo de proyectos. Es que en ningún momento lo estamos deteniendo. Simplemente estamos pidiendo el tiempo necesario para que el municipio presente la documentación que respalda lo que está diciendo. Porque si no, tenemos que votar lo que nos están diciendo. Así de sencillo. La gente tiene el derecho de creer o no creer lo que le están diciendo. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de actuar de acuerdo a lo que tenemos por escrito, de acuerdo a lo que tenemos en tapeta, ¿no es cierto? No podemos decir que esto va a ser así porque nos pusieron de garantía de que esto va a ser así en el hospital, anoche. Ayer les dijeron, nadie creía que iban a ser en el hospital. Y bueno, ¿el hospital va a ser la garantía de que se concreta el traslado del aeroplu? No. Felicitamos que el hospital sea determinado. Pero una cosa le implica la otra. Entonces nosotros lo que necesitamos son los papeles, las garantías de que se va a hacer lo que se dijo. Además, aclaro un detalle más, ni siquiera ni en el proyecto de ordenanza de cambio de partida, ni en el pliego de bases y condiciones que logramos ver ayer, no hay ninguna tasación oficial al respecto. No hay tasaciones. O sea, son tasaciones que nosotros salimos a averiguar, pero el día de mañana, digamos, uno va a revisar cuando se realizó esa compra y no va a haber ninguna tasación oficial de cuánto valía en esos momentos. Nosotros, como dijimos anoche en la sesión, lo que estábamos solicitando es ver toda la documentación referida a estos terrenos, desde el momento que el terreno pasa a la provincia y qué tipo de disponibilidad tiene el municipio y también ver el inicio de la gestión ante la provincia, mínimamente, porque olvidemos no que esto, aparte de que se licite y se compre el terreno, de aquí hasta que llegue, que el municipio pueda disponer del terreno provincial en el cual hoy está el aeródromo y pueda ser el tan mentado loteo y la venta de terreno, va a transcurrir bastante tiempo. No crea la gente que esto va a ser para mañana. Estos son proyectos a largo plazo y es un proyecto en el que dijimos que es una lástima que realmente no se estén cumpliendo los pasos que corresponden y de la forma que corresponden por un apuro electoral. Yo lo interpreto de esa manera. Esto ya ocurrió con relación a otros temas, porque...